Ayer tuvimos un enlace en vivo y en directo y tuvimos la oportunidad de conversar con una mamita que estaba preocupada, congojada, porque a raíz de esta epidemia del dengue, obviamente varios cementerios han sido cerrados. Sin embargo, al parecer el cementerio del Callao podría abrir las puertas por el Día de la Madre. Primero vamos a ver la siguiente nota. Adelante. El día de ayer aquí en Préndete tuvimos una denuncia en las cuales la señora Elizabeth nos contó que cerraron el cementerio de Vaquíjano y Carrillo del Callao, perjudicando su trabajo como vendedora de flores. ¿Cómo nos van a hacer esto? El alcalde no tiene, no piensa. Mire, primero cuando trabajamos en el mercado de flores, en tiempos de pandemia nos cerraron, nos cerraron el mercado de flores. Luego nos pusimos donde pudimos para poder seguir trabajando. Y es por eso que nosotros fuimos en busca de los administradores del cementerio, para poder escucharlos. Una consulta, la visita está inhabilitada completamente. ¿Y este fin de semana van a abrir? Está en la página de la beneficencia. Este es un tema de salud pública. Estamos actuando en resguardo de la salud pública. No es solamente un tema burocrático. Y en ese sentido es de que nosotros hemos dispuesto una serie de desinfecciones con el compuesto químico sugerido o recomendado por la Dirección Regional de Salud, que es quien rige, pues, y quien supervisa y vigila el resguardo de la salud pública. Por lo tanto, nosotros nos atenemos a lo que ellos dicen. De tal forma que el día viernes vamos a hacer la última desinfección con este compuesto para el día sábado abrir las puertas del cementerio. Es por ello que lo cerramos, para poder hacer los trabajos de eliminación de agua, embosamientos de agua y todo lo que genere la reproducción del zancudo. Quisimos ver con nuestros propios ojos qué medidas estaban tomando. Y esto fue lo que encontramos. Esta es la idea. La idea es combatir el dengue. Estos recipientes los estamos llenando de arena. Porque en el momento del regado, se llena de agua, se emposa. Y la idea es poner flores artificiales como las que están allá. Esta es la solución que plantean los administradores del cementerio. Colocar tierra en los pocillos de cada nicho para evitar seguir propagando el dengue. Tenemos dos puntos de vista. El lado de las autoridades que están buscando la salud pública. Y el lado de las ambulantes y mujeres trabajadoras que quieren trabajar y llevar el pan a la boca. Esperemos que encuentren una solución. Pero mientras tanto, ¿quién alimenta a estas familias? Definitivamente es una situación muy complicada la que estamos pasando en estos momentos. Porque como lo dice bien nuestro reportero Osvaldo, por un lado está de por medio la salud pública lo que vaya a suceder con las personas por esta epidemia. Y por otro lado, también es comprensible la situación que muchas familias están pasando debido a la necesidad económica. Y que muchos trabajos se están, obviamente, truncando por la situación que vivimos ya. Hasta el día de hoy son 20 regiones declaradas en emergencia por la epidemia del dengue. Pero el día de hoy yo tengo un invitado.